Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Tamer 1998. Vamos a continuar por donde dejamos a ir, que al final conseguimos escapar de las alcantarillas, si recuerdo bien. Después de escapar de la oscuridad del sistema de alcantarillado subterráneo, Raven consigue llegar a las afueras de la ciudad. Desde ahí, su camino hasta el lugar del accidente debería ser mucho más sencillo, incluso si el comandante no ha sobrevivido, y eso significa encontrarse su cuerpo sin vida entre los escombros. La verdad, no está muy lejos. Tras recuperar la conciencia, se da cuenta de que sus heridas no son nada comparadas con los horrores que le esperan unas calles más adelante. Y aquí estamos, después de esa persecución a manos del bicho feo ese que tenía en las manos como si fuese el Tyran, ¿os acordáis? Es que como no sé cómo se llaman los diferentes tipos de zombies que hay. Lo leímos en un artículo, pero es que le ponían unos nombres muy raros, tío. Zombie nivel 3. Estaba el nivel 2, este era el nivel 3 por lo menos. Este ni lo podías, de pegas con la escopeta ni lo frenabas. Vale, a ver qué tenemos... Esto no vale para esto. No, porque este es de punta hueca. A ver, tenemos de... Esto no puedo ponerlo aquí. No, es que es el máximo 30, a lo mejor. Ostras, pues tendríamos que empezar a usarlos, eh. Eh, lo veo, lo veo. A ver qué pasa. Localiza el lugar del accidente. No estoy a un zombie. Un zombie no, vale. Mierda. Es que pasa lo mismo, eh. Vale, si está muerto. Hostia, escalumbra demasiado aquí en esta parte, ¿no? Que guapa la banda sonora, tío. ¿Dónde lleva esto, tío? A ver el mapa Es que no he seguido hacia adelante Porque pensaba que esto era Un sitio auxiliar Pero parece ser que Bueno, hay otra puerta al final, ¿no? Bueno, no sé, vamos por aquí a ver Voy a usar esto Es un taller de coches Hostia, es que te ayudo A ver si me da tiempo Primero, tío, derrochamos la pistola Luego ya Hostia, es que ha salido aún Que le hemos metido antes con las de punta hueca, ¿eh? Ah, hay un sharker ahí Otra escopeta Que ya que solo quedan dos Dos balitas Mira corriente Cuenta la forma de restaurar la corriente ¿Es taller gasolinera esto? Pues sí, es gasolinera también ¿Qué cojones es eso? Hostia, hostia, ¿en serio? Hasta luego, loco Ahora vengo Vamos a explorar la otra zona de mientras Vale, a ver Yo es que me he metido por aquí Pero no hemos explorado la parte esta de acá Vale, voy a intentar rematarlo Con seguro que está vivo Oh, crap Vale Tío, a esto, tío A ver Vale, estamos en la parte de la gasolinera La parte de la gasolinera parece que está cerrada Que es un sitio cerrado me refiero Vale Una de mierda de mapa, en serio El mapa se le ocurre a poquito Vale Y esa puerta al final yo creo que es por la que vinimos nosotros Me parece No sé Pero aquí hay dos puertas, ¿eh? No parece que está abierta Esta tiene aquí Espérate que me mata a este gente Si no Me va a dar por saco No podríamos correr, pero No hay corriente, vale Esto tampoco tiene corriente Eso es una central, ¿no? Ah, pues a lo mejor tenemos que venir para acá Porque la gasolina no tiene corriente O sea que Ya, pero no he terminado de explorarlo Porque estaba el bicho feo maloliente ese calcinado El hombre calcinado, ¿no? Pero no Es con el que nos enfrentamos en el park, ¿no os acordáis? Vale, esa es una central eléctrica de estas ¿Qué es eso? ¿Qué acabas de coger? Un objeto Una palanca, ¿eh? O algo Vale, tenemos dos chips Aquí hay un documento HDR002 Uso un antiviral utilizado Para inhibir y eliminar la reproducción De las células afectadas por Pollux en sujetos Que no muestran signos de larga exposición En casos de exposición prolongada En los que ha ocurrido la fusión intracelular Al menos 36 horas El proceso es básicamente irreversible Composición Se compone principalmente de hormonas concentradas Y combinadas con un suelo especial Extraído de un híbrido único De medusa autóctono De las islas Northfall En teoría, la gran cantidad de hormonas Hace que las células infectadas por el virus Se vuelvan latentes Reprimiendo su reproducción Y dejándolas inertes Después de la capacidad regenerativa De las medusas Comienza un proceso En el que las células sanas Se reproducen De manera constante Hasta que se repara el daño Y las células restauradas Funcionan con normalidad O sea que podríamos Hacer que una Que no se muriesen Que no se muriesen Que volviesen a Ahí está Mira los precios De la gasofeita Que podríamos hacer De que Los infectados Al final No muriesen Que al final Que se pudiesen Reproducir esas células Vamos Pues eso es lo que pone aquí En este pequeño experimento ¿Quién hay por ahí? ¿Dónde está, tío? Ahí Yo no sé Este lo voy a correr yo Porque ya sabéis que Según decían Que tras pasar las 36 horas Creo que era Al final El sujeto moría Iba mutando Pero al final moría Y aquí esta puerta ¿Dónde lleva esto? Ah, mira Aquí hay una puerta secreta, gente Está sonando el Pip, 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 pip Mira Dos desarrolladores de Invader Games Ese es el símbolo De Invader Games Vamos poniendo fotitos Por ahí Por el camino Vale Y aquí podemos usar los chips Guardar Que guay Ah, sí Que bonito Lo deberían haber puesto En la primera sala, tío En la primera sala Me pusieron la musiquita Otro chip Tenemos tres, ¿eh? Joder No tenemos ninguno Vale Antes de entrar Quiero comprar una cosa Tenemos la munición de la Predator Esa, pero es que no No sé O sea, no tengo ninguna Predator Va, se puede combinar con esto Y diría como resultado Esta, a lo mejor No Pero es que esto Paso, tío O sea Ese se puede usar directamente Bueno No sé Sube Cuxo Cuxo Y Cuxo Cuxo ah mira con tres tenemos dos contras tenemos uno de estos como la guarda para que lo quiera en el inventario vale tenemos aquí estos tres 6 chips a la identificación cambiado perfecto vale este es un archivo de estos normales no tiene nada este también estos y este también este no tiene la historia y ahora tengo cuatro de estos podemos crear munición de ésta voy a crear munición vale y con los dos que me quedan pues para un algún aditivo por si me sale nos encontramos el aditivo o algo no para la salud que no tengo nada de salud es que si no metería 15 más y luego con esas teníamos 30 y con 30 me dan 15 de las de punta abuelo la guarda ya está vamos a guardar uno en el inventario y me voy así hay que tengo que guardar bueno para decir que lo vamos a vale perfecto lo dejamos así y ahora ya guardamos y nos vamos vale vámonos hola amigo que cabrón me está esperando ahí sabes para que le tenga que disparar sí o sí tío que maldito eres pues ahí te vas a quedar gracias por aquí había algo más no no hostia mi amigo me dio puta que puta hostia me deja el 19 tío estoy por repetirlo eh vamos a repetirlo gente sí 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 porque no tenemos salud no tengo salud y paso a estar a un toque porque eso es un toque 19 es un toque o sea que es que no me da tiempo tío ahora voy a matar a este y me pongo la escopeta corriendo ah mira ahora no está pues vámonos este lo podríamos pasar pero porque lo tiramos al suelo podemos correr no creo yo que que nos persiga hasta el final no es por aquí cuidado que teníamos un calcinado de esos eh cuánto tenemos 44 de salud nos ha quitado 25 puntos de salud de un toque tío vale y el tío ese claro es que no he podido explorar esa parte de ahí pero es que estará el tío ese ahí esperándonos digo el tío porque no sé cómo llamar a ese tipo de zombie el calcinado es un calcinado mira el de lorian gente mira veis una barrita energética hemos hecho bien en guardarnos uno vale esto creo que rellenaba 75 bueno tenemos que esperar a que nos den una vez el de lorian de regreso al futuro qué detalles tío qué chulo que está el juego me encanta no puedo pasar por aquí así que sí pensaba que no yepa hostia llevo una chacabada ahí en la espalda vale diario de un soldado 20 de agosto del 98 primeras horas de la tarde aunque hemos sido entrenados físicamente mentalmente para aguantar situaciones extremas nadie puede estar realmente preparado para esta pesadilla cuando mi división recibió la alerta de noche solo tuvimos unos pocos minutos para prepararnos y salir hacia una pequeña ciudad en medio de la nada me di cuenta de que no era una misión normal por la mirada de nuestro supervisor pero eso es lo normal siempre que se despliega nuestra unidad antiterrorismo dicho esto jamás imaginé algo así llegamos al amanecer tras cruzar lo que parecía un camino de bosques y montañas interminable cuando llegamos fuimos atacados inmediatamente por un grupo de locos incluso antes de que pudiéramos establecer un perímetro alrededor de la gasonera algunos de mis compañeros resultaron heridos cuando nos atacaron como animales nuestras órdenes son patrullar la carretera que lleva a la ciudad y poner en cuarentena toda el área así que es fácil adivinar que algún tipo de enfermedad está fuera de control una vez que colocamos las barricadas hicimos una pila con los cadáveres y los quemamos mientras los médicos montamos una especie de sala de urgencias para tratar a los sujetos infectados y heridos de su pequeño experimento a pesar de todo este infierno ahora parece que la cosa está más tranquila lo que no está mal porque así puedo escribir sobre lo que ha pasado aquí me siento sorprendentemente bien atardecer parece que las próximas horas serán las últimas de esta ciudad y de sus indefensos habitantes puede que incluso también las nuestras he oído al teniente Ford por la radio con la base de control que está en la presa parece que hemos cantado victoria antes de tiempo los infectados están haciendo añicos a nuestros hombres en estas calles ahora hemos perdido la comunicación con todas las unidades y según el último comunicado una horda de infectados se dirige hacia aquí el general McClintock ha decidido seguir adelante con el protocolo de limpieza total y reducir este lugar a cenizas con todo lo que haya nos han ordenado mantener las posiciones y detener el ataque hasta que se nos comunique lo contrario tenemos que disparar a matar si hay quien sea este infectado o no ya que podrían ser portadores de esta enfermedad de mierda no sé no me gusta la idea de disparar a la gente inocente así que así como no me gustó la mirada de mi supervisor desde el principio no nos han dado toda la información necesaria sobre lo que realmente está pasando aquí pero se está haciendo tarde no hay nada que podamos hacer vale este es para subir el coche hay un cadáver ice yellow vamos a mantener este la hayan posicionado mira, munición de la Predator tío, ¿quién tiene la Predator por ahí? mira, la tarjeta de la central eléctrica ¿teníamos que usar la J? ¿en la central? ¿para algo? ¿la Predator? oh, oh me parece que sí a ver, espérate ¿qué es esta? sí, esta debe ser como la mano tenemos munición guardada ah, bueno, pero esto no esto, esto recargará automático y ya está vale pistola Magnum de gran calibre con recarga accionada por casco capacidad máxima para 7 balas del calibre 50 pues tenemos 11 balas, ¿no? una I-7 fabricada en Israel y usada por ejército de los Estados Unidos tenemos 7 balas, tío ¿veis? qué raro los pinballs ¿cuánto guiño que hay en este juego? tío fijaos lo que pone aquí Red Room ¿vale? esto es asesino al revés en inglés es Murder ¿vale? y esto es de la película de del resplandor tío la antigua ¿vale? una barrita energética no te levantes ¿por qué te levantas? ¿por qué te levantas? no te levantes, muchacho tira para abajo queroso querosa jajaja bueno, pues yo me quedo aquí ¿te vas a morir? es que son tan... está bien hecho, ¿eh? porque es el tambaleo ese así hasta que se cae ¿vale? no tiene por qué caer de golpe, ¿no? pero joder te despista muchísimo va cintas de vídeo VHS y cintas de cassette vamos a los 90 vale 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 ahora el tema está me arrimo a ver si hay algo, tío porque si está el calcino ese es que aquí ahí tiene que haber algo hostia, que ha venido este a por mí que guay ¿qué hay por aquí, tío? aquí tiene que haber algo, gente ah, estamos en el otro lado vale un documento los Hades castor faltan algunas páginas parece que la combinación del gas CSR03 castor y el aditivo H este último presente en grandes cantidades en los operativos Hades causa una nueva mutación genética que se completa entre 10 y 20 horas tras la hora cero los llamamos Hades castor durante la transformación los sujetos se sumen en un estado comatoso a causa de una respuesta aumentada del sistema inmunológico al aditivo H tras un periodo de tiempo el sujeto despierta transformado en una especie de criatura mortal increíblemente rápida e inteligente que... y se termina ahí hostia con esto no contaba yo contigo no contaba yo, maldito mira pa'l suelo cuidado que me siguen vale, pero por aquí no podemos pasar, gente mierda mierda vale, esto lo podía tirar cuida que viene el otro va, me la van a liar me la van a liar, gente me la están liando aquí había algo, tío aquí el inventario está lleno me cago en tu vida ¿cómo que está lleno el inventario ahora, tío? me mató, tío qué cabrón es que escupen, tío vale, pues es que yo no se lo he guardado, tío ¿te hemos guardado el manual? el manual no me jodas, tío, por favor no, no, bien, perfecto me ha guardado aquí, tío qué guay qué guay eh, mira, esto lo había cogido había otra cosa más aquí, tío este documento no lo hemos visto antes órdenes del ejército fecha 20 de agosto en el 98 hora 11 y media de la mañana división antiterrorismo y respuesta antiemergencia informe número 1 movilización de las tropas del ejército de los Estados Unidos para asistir a las unidades de biogenética hexacor en el área de Kingside cuadrante 1 Kingside Este estación fortificada acceso principal a la ciudad bloqueado cuadrante 2 Kingside Norte dentro norte dentro de la ciudad, tío el ejército está llevando a cabo operaciones de vigilancia e investigación cuadrante 3 Kingside Sur puerto el ejército se ha enfrentado a hostiles infectados y ha declarado el estado de emergencia soliciten apoyo inmediato cuadrante 4 Kingside Oeste la unidad de estación fortificada acceso secundario a la ciudad cerrado 20 de agosto del 98 hora 8 y 21 de la tarde división antiterrorismo y de respuesta ante emergencias y zona número 2 movilización de las tropas del ejército de los Estados Unidos para asistir a las unidades de biogenética hexacor en el área de Kingside cuadrante 1 Kingside Este estación fortificada comunicación perdida cuadrante 2 Kingside Norte centro de la ciudad comunicación perdida cuadrante 3 Kingside Sur puerto comunicación perdida cuadrante 4 Kingside Oeste gasolinera carriza naqueado rezagado y en riesgo por inminente ataque hostil solicitud de implementación de protocolo de limpieza total de este cuartel general vamos, corre corre mira, no me ha dado hemos tenido suerte esta parte, tío me está poniendo los nervios por fin que íbamos chico madre mía 10 balas le he tirado 10 balas de verdad y no la he tirado al suelo alguna la tira al aire pero no me jodas no puede ser gente es que no puede ser tío 3 4 y antes le he disparado 9 veces o 10 tío es increíble increíble es un poco aleatoria a veces los impactos de las balas tío no me acuerdo como le dicen a eso a los juegos ven guapo no sé si matar a este tío que me va a dar por culo todo el rato venga coge esto coge esto coge esto vamos a por esto y me voy como que está lleno está lleno de esa también no puede ser que esté lleno gente esperate que me veo tío ¿habéis visto? como he disparado y me ha cogido que falso tío que falso como que tengo el inventario lleno gente no puede ser inventario lleno de que tío que dices tío pero que he cogido cuanta munición he cogido que tengo el inventario lleno tío no sé porque hemos cogido la munición de Predator será eso bueno da igual total que hago ese camino para nada me ha arriesgado ahí para nada ahora grabamos aquí ya está sí pero hemos estado ahí un cuarto de hora por lo menos muriendo tío macho ya con este no lo he tirado tenemos un chip también a ver no he cogido un chip nuevo a ver he cogido un chip nuevo ah no habíamos cogido la tarjeta vale vale nada 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 hostios gilipollas he cogido una tarjeta a ver espérate que me aclaré yo 23% esta mierda la dejo porque no la uso tío tengo aquí la munición de la Predator bien vale 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 y donde tengo que usar eso tío vale es que yo he venido para acá pero es que no sé cuando tengo que usarlo ¿dónde tenemos que usar una cosa esa pues aquí no es para acceder a la central eléctrica pues si ya hemos accedido a la central eléctrica no sé no me lo puedo creer que todavía este viva joder macho increíble tengo aquí lo tengo que cambiar estoy por dejarme tío un cargador ahí dentro porque luego no voy a poder coger munición ni nada vale a ver cuya que viene el otro que viene que viene que viene que viene corre 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 hostia pero pero sprinta coño vámonos pues tiene que haber no sé tío ese es para acceder a la central eléctrica pues si ya hemos accedido a la central eléctrica quiero mirar el mapa tranquilamente por aquí es por donde hemos venido mira esto no lo había visto por aquí es por donde hemos venido antes exactamente luego está eso de ahí y aquí no parece que haya ningún sitio más ¿no gente? aparte de la manu que está aquí metida que estaba aquí para pillarla pero tío pero tío si a este ya le metimos dos escopetazos ¿no? no sé tío a ver vale hay una puerta a la izquierda pero creo que es por donde vinimos ¿no? ¿o qué? depósito de chatarra que ahora es por el otro lado si las puertas están en el otro lado aquí no hay nada ahora me voy por ahí exactamente y luego si cojo el camino de la izquierda hay un portón gigante a la izquierda ¿lo veis? y claro si pues me he saltado yo eso no sé dónde está ahí está está justo está la puertecita que es la que te lleva al guardado ¿veis? y la planta de energía y antes ahí hay un portón tío no lo he visto hay un portón ahí tío cuida que me va a salir este otra vez maldito 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 por aquí tiene que haber un portón gigante que no me va aquí este claro es verdad hostia si lo miramos antes tío es cierto que no tenía corriente madre mía madre mía no me acordaba ya tío madre mía esto parece el sacado del juego este de miedo ¿cómo se llama? a ver si lo digo el Outlast bueno acaba de guardar lo podríamos dejar por aquí a lo mejor lo edito un poco es que creo que esto esto pinta a vos o algo hostia mi amigo hostia ¿en serio? ¿me tengo que enfrentar a ello? sí le he hecho a correr corre pollito corre vale ¿llevo la malnut ya puesta? creo que sí hostia no tengo munición en la recámara ¿o qué? hostia me están me están fusilando no tenía munición tío es que los frenas pero no los matas tío vale no me queda munición corre corre no 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 mierda joder puta vale a ver a ver a ver cómo hacemos esto vale juraría que tenemos más munición ¿no? ¿o qué? ¿cómo va esto? pegamos dos tíos y nos vamos corriendo ya está es que aquí como te vienen los dos separados es una mierda ¿sabéis? hostia pero ¿la escopeta no la ha sacado o qué? no 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 si me pongo detrás del árbol nada tío venga ya tío venga ya vale corre 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 por aquí puedo dar la vuelta no es que mira por aquí podemos darle la vuelta tío pensaba que no tío mierda mierda tío no quita copor mierda ah socorro ahí está el otro y el otro se ha muerto ah el otro no se ha muerto se quedó ahí tío vale ¿y por qué no se puede recargar el arma tío? no puedo combinarla no sé tío vamos a ver no esą no después no 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 Estás acabado ya, amigo Ahí está Ah no, la de que está vivo aún Se me ha ido Ya está, te la pones Hostia, es que está Aún no lo he tumbado, me cago en 10, ¿en serio? ¿No me queda munición o qué? Ah, corre Dios, muérete colega Hostias, que duro es Yo pensé que le había matado, ¿sabes? No flipas tú, hostia, me quedan solo 3 de estas, cuidado No me quedan balas, tío ¿Qué dices? No me queda nada No, bueno, sí me quedan 5 balas, tío Pero no las tengo puestas Guay, este corre como un león ¿Dónde está, tío? Hostia, que está aquí Puta No me lo puedo creer, tío No me queda para matarlo, eh He visto todas las balas de escopeta Todos los partidos de escopeta que le hemos dado, tío Nada, tío Tengo que dejar que me pegue un toque Mientras recargo la munición o algo, gente No puedo hacerlo de otra manera, tío Es que no puedo hacerlo de otra manera, tío Y me saca del menú, hant Me saca del menú, tío Voy a morir Ah, voy a morir Si es que me saca del menú, hant Me he quedado sin munición, tío Me queda sin munición, tío Qué cruel, pues, mira toda la munición que tengo ¿A qué tengo que volver a ir por los cartuchos Eso que me deja detrás, tío? A ver, esto estaba Aquí, no, vale Tengo que ver lo de... Hostia, este está vivo Lo del cartucho, tío Lo de... Lo del cargador ¿Puedo usar un cargador normal? No puedo, ¿no? No, no puedo usar un cargador normal, gente Entonces, ¿cómo lo hago yo? Es que aquí te da un cargador de la BH Pero no de la Predator, tío Entonces, ¿cómo recargo yo la munición? No entiendo, ¿eh? Se debería de poder recargar Pero no entiendo por qué no recarga el arma, gente No lo entiendo No lo entiendo Quiero comprobar una cosa Es que teniendo esas balas, gente Los matamos seguro Pero es que... No la recarga, tío No recarga, ¿eh? A ver si es otra arma No, Predator, tío Si es que es esta Digo, a lo mejor se llama Magnum esta No, no, no Hostia, si hay que hacerlo así ¿Qué dices? ¿Y por qué no se recarga normal y corriente? O sea, tengo que cambiar el menú Porque no puedes subir, ¿vale? Tienes que darle Combinar Darle a la X Irte para arriba y darle ¿Veis? Hostia Pero bueno Lo puedo hacer, lo puedo hacer ¿Vale? Lo podemos hacer Pero El punto de control Vale, pero cárgame la otra partida Y ya está Espérate Acabes que carga el punto de control Vale Ahora lo que pasa es que voy a tener que gastar aquí Un cartucho con este Lo que está esperando Míralo Hola amigo Bueno Mezamos con ser recarga Vamos a llegar hacia el cargador Ahora cojo la escopeta Vale, corre Rápido Rápido Corre Ay, bien No me dio No me dio No me dio Bien Bien Vale Vale, se ha muerto No veo Hostia Vale Dar No Me dio Vero Así ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Este no va como traga! No me lo puedo creer tío, son muy traga chaval ¡Levanta, levanta! Ahora ¡Joder! Lo que ha costado, ¿eh? Lo que han tragado tío de munición Vale, dirígete A la presa Lair Pues nada Gente, vamos a dejarlo por aquí Llevo una hora y diez minutos Como veis ahí arriba Lo voy a editar ¿Vale? He tenido... Lo digo, si no lo veis entero del combate Es que... Bueno, voy a dejar los dos últimos combates Y vais a ver que me quedo sin munición ¿Vale? Y me quedo sin munición Y la Magnum se recarga manual ¿Vale? La Magnum se tiene que recargar así Darle a la X luego Y subir aquí Como antiguamente En los Resident Evil Antiguo No sé por qué lo han hecho así Porque la escopeta, por ejemplo Coge los cartuchos y la recarga ¿Vale? Esto, cada cosa tiene lo suyo O sea Esto tienes que... La pistola normal Tienes que rellenar los cargadores La escopeta cargas Más metiendo tú Los cartuchos manual Luego... La Magnum Tienes que hacerlo desde el menú Tío Pero al final no me han tocado Lo he hecho sin que me tocase Bien Perfecto Pues nada Lo dejo por aquí Eso parece ser la presa ¿Vale? Allá al fondo Mira Vamos a dejarlo Ya que estoy Pero es que a lo mejor Se ve una cinemática larga Y por eso no quería Continuar, gente Bueno, se ha visto esta cinemática Y ahora carga esto Por un capricho El destino Reven se las apañó Para derrotar a la mortal amenaza Que le atacó en el lugar del accidente Se siente un poco aliviado Por no haber encontrado El cuerpo de Sandman Entre los escombros Aunque tampoco hay nada Que indique que se hubiese podido marchar Lo único que queda por hacer Es dirigirse a la sede de Exacor En el corazón de la presa Lair E intentar encontrar la manera De contactar con el comandante Estos eran unos laboratorios Exacto Mola Mira, me acuerdo aquí O sea, perfecto Desbloquear la compuerta de la presa Pues nada Me despido ya, gente Si os ha gustado Podéis suscribir, compartir Lo que hay en el pesazo Hasta mañana Saludos Chao